Pura la la 4 Esta es cada una porque la fe Pura la la 4 la la Cutana Es la es cada una buena cual uitere Oh Pura la la cutona Es la es cada una porque la fe Y la es cada una porque la fe Como ronda la cutona Es la es cada una porque la fe Oh Gabriel De ninguna tablas Yo voy a preguntar Les falso Good aaa Yo voy Dijo Y Tiene Y Por toma, te toma Mi figura, mi flamita está de esa cultura Como robar la ventana, no va a ser impura La locura, como te manda la cintura Mira, niña, si está de la cura Mira, qué guapa esta gitana Sultana, bestia de dulce Cabana, esa morena Morena, la buena Mira, niña, mira, que me tiene loca Por eso esto vamos a tomar Venga, que quiera, se me subió la nota Sabes como niña, maranera Como romea, romea Esa gitana, pa' que la vea Como romea, romea Esa gitana, maranera Como romea, esa gitana Su sobre lupino que parece sultana Me dice que me quieran, me dice que me aman Y si ganas de la cosa, tú te caes con la tana Pero con el tibó, tó, tó Paso por la noche, consumo el acertón Lo duele de ese tón, tón, típón No hay otra manca de la canción Mira, qué guapa esa Esa gitana, sultana Vete a ver, dulce, cabana Esa morena, morena, la buena Oye, niña, niña, que me tiene a loco El borrachito como ataba Debe a tener, se me subió la nota Vamos, niña, vamos, romea Como romea, como romea Esa gitana, pa' que la vea Como romea, como romea Esa gitana, pa' que la vea La baje la calle sin tener la canción La niña de la trenza y canta Guardé, vamos, pa' guarda y compa Con la chucha, vamos, romea Ya que el guapo viene, rey, ya sucia Por la piel, la niña Luego de un patio ríe Esa muera fuego, muy rico Por ti la pinta Lleno, ahí en el pedón Cuatro flores Y te aplanteo Si tú te la queso que lo quitas Es el niño de suerte Vámonos Como romea, como romea Esa rigana, pa' que la vea Como romea, como romea Esa gitana, pa' que la vea Yoana, me voy a pagar ahora, ¿eh? Sí, eso es mucha bella, ¿eh?